¿Él te conquistó o tú lo conquistaste? ¡Yo! ¿Cómo te conquistó ella? ¿Cómo te conquistó? ¡Para! ¿Cómo lo conquistaste? ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy me encuentro en Marcabelín, provincia del Oro. Invitado gracias al futuro alcalde de Marcabelín, Johnny Cueva. Gracias por la invitación en el cierre de campaña. Así que vamos a ver qué tal está pasando la people y vamos a dar premios de parte de los oficiantes. Raya, todo, alianza, junto por Marcabelín, por el alcalde Johnny Cueva y los demás concejales. Así que pila, viña, nos vamos. Aquí en el cierre de campaña. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicas, chiques? ¿Por quién van a votar este domingo? ¡Por Johnny Cueva! ¡Johnny Cueva! ¿Por quién van a votar este domingo? ¡Johnny Cueva! ¡Esa es Johnny Cueva! ¿Cómo se les dice a las personas de aquí de Marcabelín? ¡Pámpanos! ¡Pámpanos! ¿Por qué? ¿Qué significa pámpanos? ¿Qué significa marcabelín? La historia fue por tres mulas que se perdieron con la marca Belín, por eso se llama marca Belín. A mí me contaron que no eran mulas, que eran asnos. Perdón, acércela. ¿Tú si te sabías la historia? No importa, con esos ojitos hermosos te perdono todo. ¿En dónde tenían la marca? ¿En dónde? ¿La marca la tenían las nalgas? ¿Dónde tenían la marca los asnos? Las marcas. ¿Soy un asno de marcabelín, entonces? ¿Por qué es conocido marcabelín? ¿Qué es lo que se produce acá? ¡Uy, muchas cosas! ¡Ay, muchas cosas! ¿Qué significa marcabelín? Divertido, bacán, todo bonito gracias a Johnny Cueva. ¿Marcabelín significa lindo, bacán, todo bonito gracias a Johnny Cueva? ¿Eso significa marcabelín? Marcabelín es bonito, gracias a Dios. Gracias a Dios, sin Dios no somos nada, pero con Dios somos algo. ¿Soy de aquí, verdad? Claro, de marcabelín. ¿Soltero, casado, divorciado? Por hoy soltero. ¿Por hoy soltero? Claro, me mandaron solito. Yo soy bien arrecho como gato en techo. ¿Y usted, soltera, casado, divorciado? Solterita. ¿Solterita? ¿Está disponible? Libre para mí. ¡Viva Johnny Cueva! Te la presento, es mi tía, te la regalo. ¿Ya? Te la llevo, te la llevo. Está bien, gracias, sobrino. Muchas gracias, sobrino. En lo máximo. Te la regalo, llévatela. No la aguantan en la casa. No, yo no creo. Usted se la ve que es tranquilita y buena gente, ¿sí o no? Por supuesto. ¿Desde cuánto tiempo existe Marcabelí como cantor? 36 años. Ah, 36 años. ¿Por qué se llama Marcabelí? ¿De dónde nació el nombre Marcabelí? Porque se perdieron unas mulas o algo así que decían Beli y decían Marcabelí. Pero también nos dicen pámpanos, de todas maneras. ¿Pámpanos? Pámpanos. ¿Pámpanos? ¿Y por qué pámpanos? No tengo ni puta idea, pero también nos dicen pámpanos. Yo creo que pámpanos es porque son despampanantes. ¿Sí o no? Sí, sí. A ver, demuestren que son despampanantes. A ver, hagas así. ¿Usted es pampanante? Johnny, el pueblo está contigo. ¿Cómo se llama usted? Jennifer. ¿Cómo? Paola. Mi llamadora. ¿Cómo se le dice a las chicas de Marcabelí? ¿Cómo se les llama? Por ahí me dijeron que se les llama Pámpanos. ¿Pero tú naciste aquí? No. ¿De dónde eres? Machala. Ah, con razón. Yo he estado amagado. He estado amagado. ¿Cuántos años tienes? 20. Te ves de 18. Yo te regalo un trago. Si tú me dices por qué Marcabelí se llama Marcabelí. Porque dicen que se perdieron 10 mulas. Tenía la Marcabelí y por eso le pusieron Marcabelí. ¿Segura? ¿Segura que eran mulas? No, no, no. Es espectacular. Casi. Son tres astos. Cada uno tenía distintos sacos. Y los sacos estaban llenos de oro. ¡Wow! Los sacos tenían la marca. Yo decía, ¿dónde está la marca? La marca Belí, la marca Belí. Y quedó Marcabelí. Ay, qué bonito. Ya voy a ver si te consigo algo de trajito. ¿Qué quieres tomar? Yo te regalo uno. ¡Ah, bueno! Ha salido regalona. ¡Mira, maola! Aquí, los chicos de Marcabelí. ¿Son guapos o no son guapos? ¡Obio! ¡Obio! ¿Y cuál de todos es tu novio? Pero, ¿él te conquistó o tú lo conquistaste? ¡Yo! ¿Cómo te conquistó ella? ¿Cómo te conquistó? ¡Para! ¿Cómo lo conquistaste? ¡Yo soy bonita! ¿Tú le dices un carazo? ¿Así? Ella te dio un carazo y te conquistó. Con las ganas y juega. ¿Por qué vas a hacer el domingo? ¡Jueva! ¡Jueva! Aquí me encuentro con dos mujeres hermosas, carajo. Madre e hija, ¿verdad? A ver, madrecita linda. Yo puedo ser su yerno. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Yo puedo ser tu padrastro. O sea que me he ganado el corazón de ustedes dos. Mi mamá es fan tuya. Toda la época está abriendo. Así es con la Brandon. ¿Te gustan los videos que yo hago? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta de la Brandon? No, no sé. ¡Jueva! ¡No es importante! ¡Jueva! 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 ¿Por qué vas a votar el domingo? ¡Por Johnny Jueva! Aquí estamos con las amigas de Marcabeli. ¡Obvio! ¿Qué significa Marcabeli? Es que me puedo votar. ¿Me puedo quedar a vivir con usted? ¿Me puedo adoptar? ¡Despende! ¿Despende de qué? Si comes mucho, no. Yo no sé cómo es eso. ¿Me viste y me desviste? ¿Qué? No, 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 bueno, sí. ¿Qué mujer para más bella? ¿Soltera, casada, divorciada o comer la huevada? Casada. Mis felicitaciones al marido porque le halla a usted, mujer hermosa, parado bola. Él es bello también, muy bello. Oiga, ¿y cuál es la comida más rica que... o sea, la típica de acá? El rico asejo de gallina. ¿Usted se ha ganado un paseo conmigo a la chorrera? ¿Despende? ¿Depende de qué? Que no llueva Ahí nos chorreamos en la cascada de la chorrera ¿Depende? ¿Y también? No Aquí disfrutamos con la gente de Marca Beli ¿Sí o qué? ¡Mande! ¡Jara, jara, jara! Te quieren hacer funda por acá ¿Ya eres legal? Claro Brindemos por la legalidad A ver, eso ¡Me llenaste! ¡Fue la verdad! ¡Pues ya está! ¡Poto, foto, foto, foto! ¡Poto, foto, foto! ¡Vamos a morir todos! ¿Soldera casada, divorciada o cómo es la huevada? ¿La trate de quién pregunta? ¡Yo pregunto! ¡Son novios! ¡Tan feo son! ¿Cierto que acá los hombres son mandarinas? ¿En serio? O sea que tú a tu novio lo tienes ahí dominadito Gracias a la licornería Ramírez Yo te voy a regalar un vodka si me respondes bien ¿Por qué Marca Beli? Se llama Marca Beli A ver ¿Por qué? Habían tres mulas que llevaban oro Se perdieron y tenían la Marca B-L-I Y por eso se llama Marca B-L-I Marca Beli ¿Ah, por eso? ¿Pero seguro que eran mulas? Sí No eran mulas Pero no eran mulas ¡Hacé andas! De parte de Licores Ramírez Ya te voy a traer el vodka, ¿ya? Dale, para que chupes toda la noche Que viva la Marca Belense ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la Marca Belense! ¡Viva! Con razón somos narinas, les tienen miedo ¿Qué tal mis ñaños? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Marca Belense Marca registrada ¿Quién la registró? ¿Se entera que se ha divorciado? ¿Cómo es la huevada? ¿Dónde está tu novio? ¿Ustedes como buenos novios que son Van a ir a votar juntos el domingo? ¿Por quién más van a votar en la jurt? Johnny Cueva ¿Tú si votas por él? Yo no voto ¿Por qué? De dos quince ¿Y tú cuánto tienes? Deciséis ¿Pero tú si votas? ¿Cómo le dicen acá a la gente de Marca Beli? Pampano ¿Por qué? Porque es chulo ¿Estás de acuerdo? No ¿Entonces por qué les dicen pampano? Y la verdad Tú le metes los cachos Corre No mires atrás ¿Y qué es lo que más producen acá? Café No tienen carne ¿Con chanchos? ¿A ti te gusta el arroz con chanchos? Arroz con huevos ¿Y a ti te gusta el arroz con huevos? Con chanchos Mira, aquí está Lo prometido es deuda Gracias a la licorería Ramírez ¿Con quién vas a compartir? A ver, que todos bailen Que todos bailen ¡Bailamos, bailamos! Un mensajito a la humanidad Muchas gracias por el win ¡Viva Johnny Cuervo, alcalde! Eso se va a sumar Antes de la ley seca ¡Aquí con la gente felizota de Marcabelí, ¿verdad? Claro ¿Hace cuántos años nació en el Cantón? A mí me gusta Marcabelí, está bonito El ambiente, el aire es lindo Y también las chicas son lindas Yo pregunto ¿Me pueden adoptar en su familia Para vivir acá? ¿Sí? ¿Seguro? O sea, usted puede ser mi mami Ella es su hija Claro, es mi hija Mi ñaña, todavía es ñaña ¿Tiene busca? Si ustedes me dicen El nombre del propietario de la licorería Cuso Cuso ¿Lamari qué? Alinar Mi mamá Mi madre de Marcabelí Se ha ganado Gracias a la licorería Cuso El vodka Eso Para chupa Hijo, hijo Ya, mani Hay que aprovechar antes de la ley seca Para hacerse funda El domingo Sin ninguna gota de alcohol Hay que votar a conciencia ¡No, Johnny Cuervo! Y para concejales Rafael Cabrera Andrea Aguilar Ronald Ojan Y chamba La tiana chamba La tiana chamba A ver, cha 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 Cuéntame Otra noche Los hombres son mandarinas acá Tómenme, yo soy mandarinas No me importa Tómenme Y péndenme la cáscara gruesa Oigan, mis ñaños ¿Y cómo así? ¿Qué les pasó en la nariz? Que están ahí No, no Recín nos operamos ¿En serio? Claro, güey Belleza, mis ñaños Nadie de chancha No me importa ¿Y qué tal las chicas de acá de Marcaveli? ¿Cómo las ven? Guapísima con decirte que aquí está mi novia Ay, que vivan los novios Ella es marcavelense ¿Qué le viste acá al tipo? La nariz ¿Cómo se conquista una mujer marcavelense? Con la labia Labia machaleña, efectiva ¿Qué es lo que más se podría decir que se produce acá en Marcaveli? Hablando de todo ámbito, Marcaveli es netamente un sector ganadero y por ciento Hace mucho tiempo fue cafetero Felicitation, mi pana Ya saben, ¿por qué me van a votar? ¡Johnny Cueva! Felicitation, mi ñaño Milas, Johnny Tú ganas porque ganas 25 de febrero, primer casillero Aquí me encuentro con Raptor Gamer ¿Todo bien, Raptor Gamer? Todo bien, todo bien ¿Por qué Marcaveli se llama Marcaveli? Por los tres burros Se perdieron, hasta ahorita no aparecen esos burros No aparecen, toca buscar las locas ¿Y tenían oro también, verdad? No, sí, pero se fueron Se las llevaron Quizás con el alcalde Johnny Cueva se pueda rescatar ese oro Vamos a ver qué sale Te voy a preguntar algo Y si tú lo contestas bien Te voy a regalar un aguardiente ¿Está bien? Oye, dale Va aquí para él Esto de aquí ha oficiado por la liconería clínica Uy, Dios mío, santo Aquí hay... Cuidado Ya vieron mi material Ya vieron mi material Por adelantado Bueno, este video ha oficiado por depósito de cerveza Barley La liconería La Palma Liconería Cusó Liconería Clínica Y Liconería Ramírez Ellos son los oficiantes Gracias a este evento Y gracias a la invitación Del alcalde Johnny Cueva Y de todos los candidatos aconsejales ¿No? ¿Por quién van a votar el domingo? Todos, Johnny Un saludo para Jorjito Ya, dale Jorjito Chupa Bueno Aquí me encuentro con una hermosa influencer de Marcabelín Hola ¿Por qué tú sacaste los anteojos? Porque no me gusta cómo me queda Solo póntelos un ratito porque te ves hermosa Uy, qué linda ¿Con anteojos o sin anteojos camarógrafos? Es como tener dos novias A ver, una vueltita Una vueltita Qué hermosa influencer Uy, dígame Soltera, casada, divorciada ¿Cómo es la huevada? Soltera Nada de novio, nada Nada ¿Legal o no legal? No ¿Cuántos años tienes? 17 Ah, pero si está apta para votar Sí ¿Por quién va a votar este domingo? Estoy indecisa aún ¿Cómo va a estar indecisa? Si la primera opción es la que cuenta la papeleta Johnny, Johnny ¿Te invitas a tu cumple? Ya Ya Dale ¿Nos vamos de chupa? Ya ¿Cómo se le dice a las chicas en Marcabelín? No sé, guapas Las cosas como son ¿Y por qué se llama Marcabelín? Por una historia de unos burros ¿Y a usted le gustan los burros? Sí Diablo, señorita Yo soy un burro inteligente Qué bueno Oye, bueno, ¿cómo estás en las redes? Que me dicen que eres influencer Como Luisa, guión, bajo, Yuyu Aquí todo el mundo me conoce como Yuyu ¿Yuyu? Me llamo Yuliana Uy, la niña Yuyu Niña Yuliana Yuyu Yuliana A ver, niña Yuyu Yuliana ¿Qué es lo que más se produce acá en Marcabelín? El trago Bueno, un mensajito a la humanidad Nada, que se cuide Que no tome Es malo Bueno, aquí me encuentro Con la gente de Marcabelín Marcando finura Marcando tendencia ¿Sí o no? Sí Sí A Marcabelín se vienta Sí 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 ¿Qué pasó? Oye, mi amigo ¿Por qué se va para atrás? ¿Por qué se va para atrás? ¿Qué pasó? Por Yoni Cueva ¿Por qué? Por Yoni Cueva Vamos atrás ¿Qué es cierto es que aquí Marcabelín Es una ciudad muy segura Muy linda Muy alegre Uy, Dios mío ¿Qué pasó? Yo por ahí no paso Sí Muy alegre la gente de aquí de Marcabelín Muy bonita Para bailar Número uno ¿Ustedes son esposos o no? Sí Yo quiero saber si ustedes me pueden adoptar para vivir acá con ustedes Y que ustedes sean mis abuelitos Muy bien ¿Serio? Sí Sí Abuelín Perfecto Sí ¿Cuál es el lema de la licorería clínica? Si no te emborrachas te curas Oh, qué belleza Mis abuelitos Que vivan los abuelitos de Marcabelín Oh, mi Dios ¿Cuál es el abuelito? No ¿Entonces mis papás? No ¿Entonces mis hermanos? Yo Ahí 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 Que vivan mis hermanos Porque todos aquí somos jóvenes ¿Qué es eso? El que no salte es veterano El que no salte es veterano El que no salte es veterano Y con este aguardiente Con este aguardiente Gracias a la licorería clínica Se van a conservar bien rico Bien ricolino Ahí está No A ver, a ver Ella ganó Usted perdió Ella ganó Eso Eso Gracias mami Pase lindo Bueno, ya saben Todo esto es Gracias a la licorería clínica También Todo este cierre de campaña Y este momento chévere y ameno Es gracias A el futuro alcalde Johnny Cueva Es sobrino de él Ah, su sobrino Sí Es sobrino Todo queda en familia Sí, es familia Ya O sea que también voy a ser hermano de Johnny Exacto Bueno, mis yaños Eso ha sido todo por hoy Aquí en Marcabelín Con gente genial Espectacular Ya saben Todo esto Gracias a Johnny Cueva Ya saben La lista De Alianza Juntos por Marcabelín Votar Este 5 de febrero Gracias Johnny Por invitarme Gracias a los concejales También Y también esto es auspiciado Gracias a las marcas de Licorería Palmas Licorería Clínica Licorería Ramírez Licorería Cuso Ok Barley Que es este Eh Bueno, aquí voy a dejar igual Las marcas Así que Tila mis yaños Se los quiere Déjenme comentar acá abajo De la like Compártelo Más que la gripe Más que Marcabelín Suscríbete y no déjame De la like No me olviden de suscribirte Si no, no me olviden de suscribirte Si no, no me olviden de suscribirte ¡Chau! ¡Suscríbete y no déjame! 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 ¡Suscríbete al canal!